El panel de seguridad de un proyecto muestra un gráfico con el número total de vulnerabilidades en el tiempo, con hasta 365 días de datos históricos. Por defecto, muestra las estadísticas de severidad de todas las vulnerabilidades. Podemos ajustar el cronograma para ver qué vulnerabilidades se han agregado o resuelto con el tiempo. El panel de seguridad también se puede ver a nivel de grupo, donde se ven las vulnerabilidades resueltas a lo largo del tiempo durante 30, 60 o 90 días. Y a cada proyecto se le da un estado de seguridad, desde la A hasta la F, según la severidad de las vulnerabilidades encontradas. Podemos ver que cuatro proyectos tienen una calificación F, porque hay vulnerabilidades críticas presentes. También hay uno con D, porque hay vulnerabilidades altas presentes. Y hay uno con A, que muestra que no hay vulnerabilidades presentes. Takia si es summoning laımıza, porque mantiene laımıza en la jeté en el depósito. asi! Nos vemos! женщina Nat ladies Espera Espera siguiente